¿Cuál fue esa primera experiencia de llegar al escenario de presentarte y decir, me la voy a jugar con un tema mío? Fueron muchos nervios, muchas emociones encontradas, muy feliz sobre todo. Yo creo que siempre el sentimiento antes de salir al escenario es el mismo sentimiento de antes de subirse a una montaña rusa, por ejemplo. Es como esa linalina que uno tiene, pero que después la pasas súper. Y yo en el momento en que agarro el micrófono, ya conecto y todo el resto desaparece y me meto como en una burbuja. Nacho, y preguntarte por qué en España vos estás viviendo allá, quizás acá cuando estabas en Argentina, ¿lograste presentarte a algún otro reality? ¿Hiciste el intento? No, 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 no. Yo en Argentina hice, bueno, gran parte de mi carrera arrancó a los 17, hoy tengo 23. Me vine a vivir acá hace tres meses. Igualmente, vengo, hoy vengo, o sea, ya hace un par de años que voy y vengo y tampoco es que me voy a quedar acá para siempre. O sea, mi idea es poder cantar acá y cantar allá y hacer temporada y vivir todo el tiempo del verano. Ah, bien, le vas escapando a ti. Es muy buena esa. Me parece una estrategia espectacular. Ah, está buenísima. Genial, genial. Muy buena. Así que, nada. Y para llegar a esta instancia, tuviste que pasar por un filtro, digo, hubo algo de esto que nosotros no vimos, capaz que una convocatoria más amplia para llegar ya directamente a presentarte en cámara. Sí, 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 sí. No, hubo un casting de 5.000 personas. Ajá. Bueno, está buenísimo. Sí. ¿Les infiltró? Fue una preselección de 5.000 y de los 5.000 pasamos no sé cuántos a la siguiente fase y ahora quedamos 24. Y bueno, ¿cómo es esto? Y entre esos 24, yo soy el único argentino. Tenés que ir todos los días, es como una academia, contarnos un poco de la dinámica en sí del programa. No, 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 no. Es un programa que tiene sus galas y te preparás tu canción por tu cuenta y vas quizás un día antes a prepararla con el team y que te ayuden a desenvolverte, a ver cómo va a ser el escenario, a probar sonido y al otro día cantás. Pero no es como Factor X que estás dentro de una academia, como Operación Triunfo que estás dentro de una academia. Ah, creo que vos estuviste en Operación Triunfo también, Nacho. Operación Triunfo España. También, estuve en el casting final de Operación Triunfo España. Bien, 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 bien. Perfecto. Y nos preguntábamos, ¿elegiste la canción tuya o te sentías más cómodo con esa canción? Decíamos nosotros, ¿qué es jugar o qué es? Porque Talita decía, por ahí elegí un cover, que a los jurados les puede sonar más conocido, más familiar. Vos fuiste a todo o nada. Yo fui a todo o nada. Pasa que, mirá, hace un par de años que estoy en esta, de viajar haciendo música. Y quiero presentar mi música al mundo. O sea, quiero que la gente conozca mi música, mi proyecto, mi álbum, del cual ya he sacado algunas canciones. Y ahora me faltan las webs por sacar. Entonces, siempre, siempre que tenga la posibilidad de mostrar lo mío, voy a hacerlo. Porque también es lo más real y es lo que quiero hacer, ¿viste? Quiero llegar con mi mensaje. Nacho, ¿cómo fue esa experiencia? Porque es lo que ha salido en todos los medios. La respuesta de Lali. Cuando viste a Lali, al menos, viste como que decís, bueno, es argentina como yo. Nos vamos a entender, me va a entender, me va a tener consideración. ¿Qué fue lo que te dije, Lali? Sí, puntualmente. ¿Qué te ilusió? Bueno, me pasó algo en puntual con Lali. Que cuando salí a cantar, conecté mucho con su mirada. Es que ella no te sacó la mirada. Es que también. No, no, conecté mucho con, me dio tranquilidad. Viste la paz que uno necesita en esos momentos de, la reputa madre, estoy cantando una canción mía en un país que no conozco, frente a, ¿me entendés? Nacho, te interrumpo un chiquito, vos vas sacando las fichas también, me imagino. Como artista, vos vas viendo y decir, che, les está gustando y me voy agrandando y ya. Sí, sí, sí. No, pero le reentiendo como que esa tranquilidad por ahí, Lali, de entrada no sabe si le gusta o no, lo está conociendo. Claro. Pero decir como, tranquilo, vamos de a poco. Eso, viste, eso, eso. El mirar a alguien y que te transmita paz, que te diga, loco, estás todo bien. Vamos a darlo todo. Tal cual. Qué bueno. Sí, que me dio paz, me dio como, che, loco, aquí estoy, disfrutaron mientras las veía y me hizo sentir muy cómodo. Sin embargo, de aquí a lo que se viene en el reality, Nacho, vos no formás parte de su equipo. ¿Cómo es eso vos? ¿Tenés que elegir de qué equipo formar parte o el artista jurado te elige a vos? ¿Cómo funciona? El jurado te elige. A mí me eligió Willy Bárcenas. Bien, que es un cantante, digo, porque acá no lo tenemos tanto a Bárcenas, pero en España debe ser una gran celebridad. Bárcenas tiene una banda muy famosa, acá que se llama Taburete. ¿Y te gusta estar con ese equipo o te hubiese gustado estar con otro? Bueno, es una canción, tiene una canción que, acá salieron, es una canción muy famosa acá, que fue la primera canción que yo la escuché cuando llegué a España. Entonces yo dije, bueno, a ver, si no estoy en el equipo de Lali, que sea en el equipo de Willy, simplemente porque sonemos mucho con su canción cuando llegué. Y también es alguien que agarra muchos cantautores. Entonces dije, bueno, sí, si no es Lali, es el equipo de Willy. ¿Y Lali qué te dijo puntualmente? ¿Te dijo algo en especial? Lali me comió un mate, que fue el mejor mate que tomaba en mi vida. Ah, mirá. Muy bien. ¿Dulce o cómo era? A ver, tenía alguna característica. No era dulce. Era el buen mate. Mira. El mate se toma amargo. No sé si es momento para esa discusión, pero era mate amargo. Abrimos debate ahí. Era mate amargo. ¿Y después te quedaste en contacto con ella en algo o no? ¿Ese ratito nada más? Después nos quedamos ahí charlando un poco. Nada, cuando acabé el programa me dijo, che, qué bueno que estés. Le dije, che, qué lindo conocerte. Me hiciste sentir muy cómodo. Lo mismo que les conté, le dije, la verdad que me... Gracias porque me sirvió mucho conectar con vos ahí en ese momento. Y bien, la verdad una capa. Sí, y Nacho, chicos de otras nacionalidades, aparte de españoles, ¿o sos el único extranjero? ¿Te has encontrado con otros compatriotas quizás en esta etapa de casting? Sí, sí, sí. Hay una chica que es muy famosa en Paraguay que se llama Aye. Ajá. Con quien, bueno, concursó con ella y ella está como representando Paraguay en el programa. Así que está bueno, hicimos ahí algunos videítos que voy a subir a las redes. Bien ahí. Probablemente con ella. Buenísimo. Bueno, todos los éxitos. Vos que se vienen. Y aprovechá, manda, vos sos oriundo de... Yo soy oriundo de Mendoza. Ya sé, pero digo, ¿de qué parte de Mendoza? Ah, de Godicruz. De Godicruz. Entonces aprovechá, manda saludos. Por ahí te está mirando algún amigo, alguna amiga, tu familiar. Sí, muchas gracias también a toda la gente de Mendoza porque me han apoyado, me han llegado una cantidad de mensajes, así que amigos, familia, bueno, ya lo saben igual. Ya he hablado con todos, saben lo que los amo y lo que me sirve que estén acá.